Y del desastre también hay quienes aprovechan de manera inteligente para su país y de manera inteligente para los que toman las oportunidades porque la propuesta que hace Uruguay a los argentinos es una propuesta que es muy interesante entonces son realidades, son realidades increíbles de lo que está jugando el mundo y todavía la gente no lo termina de entender los procesos revolucionarios, el socialismo siempre mata el proceso revolucionario viene a ser un cambio general y ese cambio no es para bien por supuesto y si ese cambio no es detenido y como se detienen este tipo de cosas exclusivamente por un acto de fuerza lo que se va es hacia el caos, el caos absoluto entonces esa es la realidad y como el mundo va a enfrentarla yo creo en una sola vía que es esta nueva manifestación de cómo poderse entender mañana ciudadanos y gobierno entendiendo que los gobiernos van a estar bastante lejos de lo que se conoce hoy como algo Otra vez está la BBC hablando del conflicto por las 31 toneladas de lingotes de oro de la pelea política y judicial yo pensé que ese tema estaba un poquito quieto pero no, evidentemente sigue el debate ¿a quién se lo dan? necesitan que ese debate pero por ahora no se lo entregan el si, necesitan que ese debate se haga fuerte y que se consiga la validación por parte de que se le entregue el oro al programa de desarrollo de las Naciones Unidas para los robos, perdón para el desarrollo ¿por qué se necesita tanto que se haga esto? para poder justificar también parte de los robos del entramado del negocio con el que hablamos del programa porque parte de la triangulación y todo este negocio tiene en el marco de petróleo por alimento oro por alimento y cada una de este tipo de cosas eso es lo que ha ido tapando parte de este desastre nosotros hablábamos mucho antes de que aquí se empezara a nombrar Turquía hablábamos de cómo Turquía tenía cualquier cantidad de marcas de alimentos en Venezuela y la gente no entendía por qué estaba sucediendo eso porque los ejes revolucionarios no se comprenden entonces cada una de este tipo de situaciones va a llegar hacia eso lo que se necesita hoy es que con desesperación se autorice este juego para que quede claro que en las Naciones Unidas es un garante y un aval dentro de los programas en los cuales ha entrado Venezuela de manera directa de intercambio de oro por alimento petróleo por alimento para poder intentar tapar un poquito la cantidad de conexiones que se van a ir destapando a medida de que salgan es que el 22 de junio tendrá que empezar a decidir quién es la autoridad legítima para mover el oro y ya estamos ahí nomás el próximo lunes sí todo estamos contra el reloj en ese sentido es impresionante todo estamos contra el reloj en ese sentido porque también tenemos a contra el reloj la decisión final para la pérdida de sitio todo un logro luego Chávez convalidado por la estructura de la oposición Venezuela está siendo desarmada perdón ahí te tengo que corregir porque Guaidó ante pruebas reveladas por Vecchio para vender circo dice que queda demostrada la farsa la farsa del régimen entonces ¿de qué estamos hablando? yo le recuerdo a todo el mundo que Cristal Ex tiene en tal vez esa demanda gracias al que hoy funge como procurador de Venezuela por decisión del guiado bueno entonces este país ha sido desmantelado democráticamente voto a voto y la recuperación del país por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con la democracia no es un asunto que a mí me gustó simplemente es un ABC básico y el ABC básico es el que nos decía que desde el año 2004 cualquier cosa que tuviese que ver con el voto era colaboracionismo pues quedó demostrado científicamente y académicamente esa ABC nos decía que la barbaridad aquella de cuando Chávez quiso hacer la reforma constitucional cambiar 69 artículos en una reforma constitucional era simplemente absurda y no se tenía porque tolerar y eran habían sobradas sobradas razones para rebelarse pero no cada vez que existían esas cosas esa oposición se encargaba de meter al país en el camino democrático y constitucional eso permitió el desmantelamiento de la estructura de la fuerza armada eso permitió y estimuló el éxodo del que quería pelear por su país pero se veía constantemente traicionado por esa estructura de oposición eso permitió que la tiranía se vistiese a democracia una y otra vez mientras iba avanzando en cada uno de sus formas para el control de Venezuela por eso es que hay que insistir de manera clara usted fue usado por aquellos entiéndalo porque lo aceptó si era evidente la mentira y dos va a seguirlos escuchando el país necesita cambiar radicalmente radicalmente el país necesita resetearse el país necesita una ruptura real si el país no entiende esas realidades el futuro de Venezuela es más oscuro que el resto de los países que están entrando en sus procesos revolucionarios porque aquellos países en algún momento que están entrando en sus procesos revolucionarios pueden tener sus válvulas y su reacción todavía no están desmontados todo lo que se desmontó en Venezuela en Venezuela todo eso fue desmontado lo que queda es una sociedad que puede hoy gracias a que existe un personaje como Donald Trump en los Estados Unidos un personaje como Bolsonaro en Brasil hacer que las cosas funcionen pero lo primero que tiene que hacer para eso es comprender que hay que dejar atrás a todos los que nos trajeron aquí y a todos los que nos tienen aquí y es muy fácil la identificación la hemos dicho de una vez socialismo Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones por Jesús Santrich e Iván Márquez residentes de la FAC y aliados de Maduro contra esta actividad hoy cuando vi ese cartelito me recordó un cartelito del cual hemos conversado un par de veces donde un cartelito que está en la Secretaría del Tesoro desde el año 2008 donde está la foto de Iván Márquez al lado de la foto del Pollo Carvajal al lado de la foto del actual gobernador del Estado Trujillo que fue ministro de la Defensa que fue ministro del Interior de Justicia participó democráticamente en unas elecciones y aquí ningún candidato ni ningún partido de oposición le sacó ese cartelito que lo vinculaba directamente a la FAC directamente a los personajes que están en este nuevo cartelito donde se busca por 10 millones de dólares estamos hablando del año 2008 entonces esa es la realidad del país ahora estos dos hombres por supuesto o están aquí o están en La Habana entran y salen con total tranquilidad y disfrutan las miedas revolucionarias Estados Unidos también sancionó a tres ciudadanos y dos compañías mexicanas por comerciar petróleo venezolano si todo eso perdona no 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 si te escucho bueno todo eso tiene que ver con el mismo caso de Sal una de esas empresas es libre a bordo y todo tiene que ver con el proceso de destrucción de Venezuela por supuesto son empresas de maletín y algunas viejas que encontraron medio quebradas y las pusieron a reflotar para poder hacer todo este entramado de lavado y negociación y petróleo por alimento y asistencia en uno de estos envíos de petróleo de empresas que no tenían nada que ver con el ramo petrolero recibimos de pago maíz y camiones para el transporte de agua este es un dato bien interesante con respecto de eso más allá de la triangulación más allá de esto porque aquí viene la carga del proceso de sometimiento al venezolano en vez de solucionar de prestar algún tipo de mantenimiento porque eso es lo que hace el socialismo el socialismo no va a prestar mantenimiento a lo que ya existe y nuestro sistema de distribución de agua de agua potable mira mal que bien era bastante avanzado con respecto a mucha parte de latinoamérica y nosotros teníamos un muy buen suministro de agua potable por tubería no debe ser con sus fallas por supuesto pero funcionaba para que trajo el gobierno esta cantidad de camiones para no hacer remantelamiento a la parte de tuberías porque lo que necesita es que la gente esté absolutamente sometida y sumisa y tenga que hacer su colita con su tobo y esperar y suplicar porque llegue el camión cisterna con agua y le permita beber entonces y calmar de alguna manera su sed parte de eso va de la mano por eso es que hay que entender esto en toda la dimensión para los que quieren obviar la carga ideológica de este proceso y los que quieren e insisten en someter esto nada más a la idea de que es solo un robo la esclavitud que busca el proceso socialista utiliza esas herramientas y cuando la gente veía esos camiones no terminaba de entender qué era lo que estaba sucediendo cada uno de esos camiones es un grillete entiéndolo eso forma parte de ese esquema someterlo hacerlo absolutamente sumiso y que usted pierda cualquier voluntad esta sanción a estas empresas mexicanas una de ellas es parte de ese esquema una de ellas vendió los grilletes otra sanción también fue a la línea aérea copa por transportar ilegalmente pasajeros entre Venezuela y Estados Unidos le puso una multa de 450 mil dólares que en realidad no es mucho porque fueron 15 mil pasajeros que transportaron después de que la orden entrara en vigor bueno si lo de copa viene a ser un alón de orejas uno te portaste mal este y lleva tu castigo y es sobre todo un mensaje para 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 el resto de empresas que no quieren entender que se dio una instrucción se dio una instrucción de que con Venezuela no se deben hacer negociaciones no se deben hacer negociaciones de ningún tipo ¿por qué? porque lo que está allí está mal por eso lo que está en Venezuela está muy 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 mal por eso y esto es esto es bien interesante para que de alguna manera lo entienda lo que está sucediendo en el país te está diciendo en Estados Unidos una línea aérea este latinoamericana tú hiciste trampa hiciste esta cochinada y yo te voy a multar y te voy a sancionar y esa sanción entra en un expediente donde ya yo sé que tú te gusta saltarte este tipo de cosas ahora vamos a verlo frente a la política nacional yo quisiera que el ciudadano común estuviese consciente de todo el que está haciendo algún tipo de llamado a votar sobre todo en esta realidad ya ya el ciudadano debería estar muy consciente de todo lo anterior pero este punto es definitivo cualquiera cualquier venezolano que en este momento esté haciendo un llamado o esta lógica dentro del marco del voto y la democracia al manejo de esta situación no tiene otro calificativo que traidor a la patria entienden asúmalo y salga la ley no tiene otro calificativo que traidor a la patria porque aquí ya no hay espacio para la mentira no el que quiere mentirse lo hace porque quiere porque hay demasiadas pistas como para ver toda la mentira que hay que Venezuela esté con la producción más baja en 80 años cuando están viviendo sobre petróleo que se haya destruido tanto la industria petrolera por favor es que no hay nada que no se haya destruido el chavismo nos llevó 100 o 200 años atrás en muchos sentidos en muchos muchos sentidos es impresionante y más allá del chavismo porque hay que entender que es una cosa propia del socialismo esa idea tribal esos conceptos de pensamiento de conozco esa idea de la economía marxista son principios tan abstractos tan absurdos tan sin ningún tipo de lógica y que aún hoy venga alguien y los avale o que se pretendan debatir es que son realmente absurdos y ridículos y por eso es que eso tiene que ser simplemente execrado estamos hablando de Venezuela es un mayor ejemplo del daño que hace el socialismo estamos hablando de Venezuela es un país que lo tiene todo que está eso sembrado en petróleo es un país que tiene absolutamente todo y son vivimos un absurdo vivimos quebrados y hay gente comiendo de la basura y tenemos esta epidemia de suicidios tenemos Jenny el nivel de la destrucción que está pasando Venezuela no es es absolutamente irreal y tiene una palabra vale socialismo como es posible todavía como es posible que alguien lo niegue como es posible o que alguien valore como positivo algún tipo de cosa todo lo que hizo Chávez todo lo que ha hecho el chavismo fue en contra de Venezuela y al venezolano y todo fue hablado democráticamente por quienes usaron a la gente porque ya hay un punto y lo volvemos a repetir o son colaboracionistas o son estúpidos entonces para que sirve entiéndalo póngalo atrás y vamos a buscar futuro hay que poner fin a esto y hay que buscar futuro hay que buscar futuro y el futuro está lejos de toda esa porquería lamentablemente estaba viendo que en el año 70 la producción llegó a 3.7 millones de barriles diarios y ahora no llega a 600.000 nosotros deberíamos estar cercanos a una producción de 6 millones de barriles si se hubiese continuado con los programas que estaban antes de la llegada de Chávez al poder nosotros deberíamos estar en una producción de 6 millones de barriles la cual se podía hacer varios cambios porque aquí hay un punto muy importante con respecto a lo que nosotros es nuestro petróleo nosotros tenemos petróleo extrapesado que es conocido como bitumen aquí Chávez dijo mira lo que estaban vendiendo como bitumen y no eso es petróleo mira ridículo y ridículo todo lo que lo aplaudieron la gracia nosotros con ese bitumen generamos una fórmula única y exclusiva que era la laborimulsión que era un mercado fuera del OPEP exclusivo para Venezuela y Venezuela teniendo petróleo extrapesado como para 200 años podría venderlo con total tranquilidad fuera de la alteración del precio del mercado nosotros podíamos tener clientes exclusivos de un producto exclusivo a nivel mundial para la producción de energía es decir no había otro país en el mundo que pudiese vender eso se tenían que diseñar y hacer plantas para poder usar ese combustible nosotros teníamos esa maravilla lo tenemos allí simplemente ponerla en práctica cuando se salga de esta barbarie y volver y presentemos en algún momento un espacio de seguridad y confianza para el entendimiento de ese negocio de nuevo y darle avance a eso el asunto es que hasta eso hasta eso nosotros tenemos cualquier tipo de posibilidades en ese sentido y hasta esa realidad está allí esperando porque Venezuela despierte y haga valer lo que vale es increíble de 6 millones que podrían estar haciendo por día menos de 600 mil y no solo son los 6 millones porque como todo efecto que tiene que ver con la producción del petróleo y como tiene que ver con técnicamente todo lo que se produce está todo el valor agregado adicional no solo es el petróleo la cantidad de empleo adicional que se va generando a partir del desarrollo de cualquier tipo de empresa eso es lo que es la lógica del capital lo que es la lógica de la libertad económica y más cuando se habla de petróleo la cantidad de empleo e inversión asociada que va en la producción de cada barril adicional es una cosa increíble es una maquinaria extraordinaria que hace que cualquier país funcione de las mil maravillas si se hace simplemente lo correcto y se entiende los principios lógicos del mercado y la economía hay imágenes de las colas de autos para cargar gasolina y si a mí me lo muestran y no me dicen de qué país es jamás hubiese pensado que era de Venezuela pero cuadras y cuadras y cuadras de vehículos esperando si ahorita disminuyeron y volverán a crecer porque vendrá otra nueva crisis de combustible porque hay que reforzar la cuarentena entonces vendremos de nuevo hacia una nueva cola de combustible por supuesto este flujo que se abrió de la oportunidad de la comercialización de combustible a precios internacionales generó la oportunidad de que todo el mundo saciara en un primer momento la sed de gasolina ya ya la gente empieza a entender que es inviable que es irreal poder hacer esa gracia de ese pago de monedadura para el común este pero formó parte de un poquito de aire que para muchos era súper necesario lo cierto es que el desastre continúa y lo que vamos a ver cada vez más son las colas de gente por agua por agua por agua cuando ustedes tienen unas reservas de agua únicas en el mundo únicas en el mundo nosotros tenemos una de las reservas de agua mineral más grande del planeta en la mesa de Guanipa aparte de que nosotros tenemos un clima que nos permite mantener si nosotros nos dedicamos a hacer los embalses en las zonas necesarias nosotros podemos tener en los tiempos de lluvia agua suficiente para surtir con toda tranquilidad al país simplemente hasta limpiando los embalses porque todo eso forma parte del deterioro del país nosotros tenemos grandes embalses para surtir a la capital los cuales están abandonados y los sistemas de bombeo también están abandonados forma parte del esquema de destrucción entonces Venezuela no tiene por qué sufrir absolutamente nada de eso es parte del castigo Noel hablando de destrucción en los seis minutos que nos restan hay algo que de verdad me conmovió y es el desplome del techo de los pasillos cubiertos de la universidad central de venezuela patrimonio de la humanidad la universidad central es una belleza más allá de que la UNASCO la haya colocado como patrimonio de la humanidad la universidad central es un sitio para soñar quizás ese es el gran defecto de la universidad central y y y no hace que que se piense de manera práctica sino de de manera muy humanista ¿no? pero la gracia es que la universidad central es belleza tras belleza hay una magia muy especial en el campus del UCB y en el momento en que fue construida tuvo cualquier cantidad de avances tecnológicos uno de esos es ese pasillo techado en aquel momento fue realmente asombroso que tuviese ese largo y ese tipo de soporte y sus formas el manejo de 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 concreto tensado que se estaba haciendo en Venezuela era una cosa que para el mundo era admirable y más allá toda la construcción de la universidad es una obra de arte el campo universitario en general es una belleza desde el aula magna desde las sombras que se propician desde los edificios todo fue diseñado como para soñar ¿no? y y soñar un país lo que pasa es que fue tomado por el sueño revolucionario casi que desde el inicio y aquí estamos pagando las cuentas de ese sueño que es una pesadilla sí porque no creo que ahora reconstruyan esa obra maravillosa con esos techos con con un solo lugar donde había base o sea uno está acostumbrado a ver un pasillo donde de los dos lados hay soporte este no no eso es parte de ver las fotos es impresionante no eso es parte de su récord y su magia y cada una de las cosas que envuelven que hacía que Venezuela fuese récord tras récord récord tras récord en puntos positivos en desarrollo en innovación en toda la magia de lo que significaba Venezuela en su momento y en lo puntual bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez se rompieron todos los récords de desarrollo trabajo futuro de todo lo que tenía que ver con movilización social de todo lo que tenía que ver con construcción de una nación mundialmente Venezuela era símbolo no solo de libertad sino de progreso de desarrollo y con llana entonces bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez porque eso si era una dictadura entienda la diferencia de dictadura tiranía la tiranía deprime acaba con el estado y con el individuo que estamos viviendo una dictadura regularmente lo que hace es colocar el orden y permitir el desarrollo y el establecimiento de nuevas bases para el país el tiempo que dura una dictadura lo determina el trabajo del cambio y la evolución social de la gente cuando la gente aprende a valorar lo suyo ahí tenemos el ejemplo claro de que no hubo un cambio de evolución social cuando el país creía que una estructura como la productura socialista iba a gobernar de manera positiva mira aquí hay un punto muy importante un punto de inflexión para que el país lo termine de entender aquí nosotros tenemos un genio Fernández Morán un genio un hombre increíblemente genial ese 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 hombre cuando aquí se acabó con con el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez acción democrática salía en marcha y ponía un burro con un sombrero de tonto y con corbata y decían que ese era Fernández Morán bueno mi país apoyó a esa gente mi país de responsables ha permitido que esa gente trajese el proceso revolucionario eso es lo que estamos pagando ir contra la lógica ir contra la contra ir contra lo correcto eso es lo que ha hecho mi país todos estos años y esto es lo que estamos viviendo consecuencia de esa estupidez y por eso por eso que hay que entender lo que de verdad vale Venezuela y para poderla recuperar tenemos que dejar atrás toda esa porquería todo ese pensamiento y entender lo que vale Venezuela